Hola familia, muchas personas me envían quejas sobre incidentes que están pasando en su negocio o emprendimiento. Raúl Manuel, mi negocio está en la quiebra por este incidente o este problema. Cuando la responsabilidad de lo que esté pasando en tu negocio presentemente, lo siento amigo, pero es tuya, apuntar a excusas o situaciones es nuestra primera opción, más no es la más inteligente. Pero bueno, uno de los grandes beneficios de Proyectos Pro Emprender como éxito por Minuto es la habilidad de conectar con excelentes personas. Y hoy tengo el honor de presentarles a un excelente colega, Tuco de Puerto Rico, que nos va a hablar de este tema para ayudarnos a entender mejor la psicología y escoger mejor la actitud a seguir cuando algo no nos sale bien en nuestro negocio. Primeramente Raúl, gracias por hacerme parte de Éxito por Minuto y saludó a tu audiencia. Esta pregunta me la han hecho a menudo. Mi negocio, mi idea, mi organización está en quiebra o se está cayendo porque la competencia, porque los impuestos, porque esto y lo otro y honestamente es doloroso. Pero quiero a través de esta observación darte un consejo aunque sea crudo. Tengo un seguidor que me menciona que su padre tiene este colmado. El hermano de su papá, quien lo ayudaba también, logró hacerse de otro colmado bajo el mismo nombre a un kilómetro de distancia. Los colmados al día de hoy ya pasó a la mano de cada hijo. Recuerden que sus padres eran hermanos, sus hijos en este caso son primos. ¿Cuál es el problema? Que uno de los colmados atraen clientes usando descuentos y el otro primo se está afectando. Este seguidor no entiende cómo él puede hacer eso en su colmado y sus ventas están bajando. La pregunta sería, ¿de quién es la culpa? ¿Del primo que es víctima o del primo que está haciendo los especiales que aparentan ser imposible de competir? La contestación es el culpable es el primo que es víctima. ¿Por qué? Porque la variable aquí es el precio del producto. Cuando un negocio tiene una diversidad de variables a considerar. La gente tiende a echarle la culpa a alguien cuando algo no sale bien. Yo estoy segurísimo que a menos de un kilómetro debe existir otro colmado más grande o más pequeño o alguna gasolinera que venda misceláneos que también ellos tengan. Cuando algo sale mal tienes que entender que la culpa es simplemente tuya. Está de ti que como empresario tengas que dividir tu tiempo para conocer tu producto y por otro lado para conocer cómo mercadearlo. Si tu negocio está confrontando problemas tienes que buscar opciones para contrarrestar el incidente. Los negocios no se caen por el producto, se caen por la mala administración. En este caso, ¿cuál es la mala administración? Que nuestro seguidor, que en este caso es víctima, no tiene estrategias de mercadeo que lo hagan ser competente en su comunidad. En este caso tuve que preguntarle, ¿cuán bueno es tu servicio al cliente? ¿Qué te ofreces que ningún otro comerciante a ese kilómetro la redonda ofrece? ¿Tus clientes te traen quejas? ¿Los escuchas? ¿Las quejas son importantes para los negocios? ¿Tú reconoces quiénes son tus mejores compradores? ¿Tienes una estrategia para hacer que tus clientes lleguen a tu establecimiento? ¿Tus clientes reciben descuentos? ¿Conoces subidores que puedan ofrecerte artículos que tu competencia no tenga? En este caso en particular, ofrece servicio de entrega y así hay una diversidad de opciones para que tu comunidad vea tu negocio como algo indispensable y necesiten buscarte. Te daré un consejo, ¿eso es que te apasiona? Róbale un 50% al tiempo que le dedica e inviértelo en aprender estrategias de mercadeo. Te aseguro que si tu producto es esto, tú sabes que eso es Frosty de chocolate, ¿verdad? Frosty de chocolate. En serio, si este es tu producto, podrás venderlo y convertirte en el mejor vendedor de caca de la comunidad. El mercadeo es la clave para que tu idea venda, para que tu idea caiga en manos de tus clientes y para que el colmado de nuestro amigo, el primo, siga ofreciendo su servicio en su comunidad. Escuchen bien, tu negocio se cae por falta de conocimiento. Tú puedes tener un producto genial, pero si te vas a la quiebra o si tu negocio muere, ¿de quién es la culpa? Es tu culpa y de nadie más. Mi consejo, dejar las excusas y aprender a mercadear tu negocio. Raúl, gracias por permitirme esta intervención. Les habló Tuco. Saludos, X. Gracias, Tuco, por tan buenos consejos. Ahora, a ponerlo en práctica, familia. No se les olviden chequear los enlaces abajo del video, donde podrás conocer más sobre Tuco. Y puedan seguirlo en sus redes sociales para que puedan tener su inyección constante de información sobre redes sociales y mercadeo. Mi nombre es Raúl Manuel y como siempre me despido. Recuerda, amigo y amiga, invierte en ti, la persona más importante del mundo, en tu éxito por minuto.